¿Qué es la palabra del Señor? Habló Moisés al pueblo y dijo, ahora Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que respetes al Señor tu Dios, que sigas todos sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma, que guardes los preceptos del Señor tu Dios y los mandatos que yo te mando hoy para tu bien. Cierto, del Señor son los cielos hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto habita. Con todo, solo de sus padres se enamoró el Señor, los amó y de su descendencia los escogió a ustedes entre todos los pueblos que sucede hoy. Y así sigue la palabra del Señor, pero nos entusiasma mucho, queridos hermanos. Nos vuelve a llamar a lo capital, a lo esencial, a lo fundamental. Es decir, el amor nuestro, esa apertura. Cuántas veces escucho en situaciones problemáticas incluso, de nuestras relaciones de familia, entre las personas. Algunos de Tecundicuaseo y Peñan de Yarawí. A pesar que la esposa o el esposo o el hijo le ofrece y le dice dale papá, dale mamá. No rechaces al Señor porque sabemos muy bien que sin Dios no podemos vivir. Que nuestra existencia tiene sentido desde Dios. Y eso es entonces lo que una vez más hoy nos presenta la palabra de Dios. Desde el libro del Deuteronomio. Dios por encima de todo. Dios es el centro de nuestra existencia. Y por lo tanto desde aquí nosotros hacemos ese camino de seguimiento del Señor. El aliento, la fuerza, el ánimo, dale, fuerza. Hay que volver a Dios. No ser orgullosos. No quedarse entonces ensimismados como diciendo No digamos eso porque esa es la gran mentira y la gran falacia de la gran tentación de la serpiente. Si ustedes comen de este fruto ustedes serán como dioses. Que somos dioses. Y entonces rechazamos toda esa bondad. Y así queridos hermanos. Pidamos hoy esa gracia que podamos entender, vivir, amar a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todo cumplir con lo que el Señor nos está pidiendo para poder realizarnos como cristianos auténticos. Como seguidores del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.